Sio, cuéntanos cómo te ha ido la hora de terminar un galán. ¡Ay, Dios mío! Gracias a Dios no hemos tenido que llegar a un divorcio, siempre un divorcio. Es difícil lo vivir con mis padres. Mi papá se casaron, se divorciaron, se casaron y se divorciaron doblemente. Así que lo pasé doblemente con mis padres. Pues sí, es muy difícil. Yo sí creo que se puede llegar a un buen divorcio. Mis padres se llevan súper bien. Así que es cuestión de términos y de ver cómo se terminó. Porque ya sabes que si uno fue más loquito que el otro, puede ser que haya resentimientos. Pero en truenes de pareja o de noviazgo no te ha ido muy bien, que digamos. No, no me ha ido muy bien, la verdad. No, he tenido... Bueno, con muchos sí, me llevo muy bien. Igual nunca hemos sido amigos de vuelta. Pero para allá atrás, pues ya se le entierra y se le pone la florecita. Y gracias, que te vayas muy bien. No por tu lado y yo por el lado. Cuando ya va a madurez, ¿cuál es la experiencia que te dejan las exparejas? Mira, somos, yo digo, somos un libro en tu vida, cada pareja. Y yo creo que la experiencia que me han dejado es mucho más propio en tomar decisiones y no ser ciega. Porque a veces siento que cuando estamos en una relación y está empezando, tú sabes en principio las cosas que no vas a ceder y las cosas que no te gustan. Y es bien difícil decir, yo no cambio. ¿Por qué? Las personas no van a cambiar así de fácil, a menos que realmente lo quieran. Entonces, creo que me dejan eso, en ser muy segura de lo que quiero y decir mejor no. Así que mejor que por tu lado, antes de continuar una relación que no te vaya a sentir bien al final. Oye, Vanessa, a mí me gustaría preguntarte en otros temas, perdóname, de la polémica con Miss Universo. Yo sé que tú eres amante de todo el certamen. ¿Cómo ves ahora los videos que circularon en donde se ve que esta falsa inclusión con Anne y con Cintia? Con Cintia de la Vega. Pues mira, la verdad el asunto, yo siempre he dicho hay que ver el material en bruto porque sí se ven también muchos cortes en el video. Yo quiero mantener la ilusión que va a ser la inclusión como se ha hablado porque no creo que nadie debe de jugar con los sueños de ninguna participante. De ninguna. Porque de verdad, esas chicas, es mucho trabajo que estar en un concurso de belleza. Es mucha economía que estar en un concurso de belleza para que después simplemente sea por negocio. Que tampoco le quito que sea negocio, porque Miss Universo es un negocio. Tiene que ser un negocio. Pero no debe ser un negocio a través del engaño. Ahora, a mí nunca me gusta decir, sí es cierto, no es cierto. Creo que la contraparte, que es Miss Universo en este caso, me pareció un comunicado que no resolvió nada. O sea, un comunicado donde reafirman lo que piensan, pero el video es muy contundente. Entonces, o tendrían que ellos la salida de dar un comunicado o una conferencia de prensa para hacer las preguntas como se deben. Yo creo que están tardando demasiado. Sé que es tan legal, que están orientándose otra vez legalmente por muchas cosas, pero realmente, pues, comunicación en sí no he tenido para saber exactamente en qué se basa la contraparte para defenderse. Pero realmente, emocionalmente, cómo reaccionaste cuando viste este video con las declaraciones, también tomando en cuenta el esfuerzo, tu empenio, que pusiste en el momento que tocó mi corazón. Mira, se te arruga el corazón. Se te arruga el corazón. Porque sabes las ilusiones, como entra un curso de belleza, porque yo creo que vivo muy bien, dices. Pero siempre he sido muy fan de no omitir un comentario o totalmente atacar a la contraparte hasta que no se hable. Porque, pues, sabemos que Mis Universo me ha entrado como en los mejores términos y quizá hay una campaña muy dura para demostrar constantemente lo contrario. Entonces, vamos a darle el beneficio de la duda. Y lo hago porque hago tanto eso de los propuestos de belleza que no quiero sentir esta frustración para uno mío, que mis amigos sienten ahora mismo, que es de voy a dejar de seguir mi universo, no quiero saber nada, me dolió. O sea, de verdad, la gente lo estaba pasando mal con esto. Y dije, bueno, pues, vamos a ver qué pasa. Oye, sobre estos tweets, pero me perdón. Sobre estos tweets justamente de ARN, en los que, pues, también alegan que había precisamente muy buena intrusión, que había jueces comprados, estaba todo detorsionado. ¿Qué te puedes decir respecto a esto? Mira, yo creo realmente que los campos hayan sido comprados anteriormente. Yo siempre cuando veo mis universos creo que digo, esa es la que va a ganar, porque lo ha hecho bien, porque ha proyectado y porque ha contestado bien y es la que gana. Y no me gustaría saber que toda esta reina que ya he pegado, creo que un 99% cuando veo, digo, esa es la que va a ganar. No hay duda que va a ganar. Y ganan. Entonces, realmente, no sé si a lo mejor son corazones de otros países frustrados que a lo mejor no han ganado hace años y pensaban que deberían haber ganado. Pero yo creo que mis universos casi siempre pegamos que van a ganar. Siempre decimos ella. Oye, Vane, y ante toda esta crítica y toda esta situación, pues también ha habido comentarios hacia el trabajo de esta... Cintia de la Vega. Cintia de la Vega, que dice que le quedó, que le está quedando muy grande, pues, el puesto. Y además, ha sido cero empática y sorora con mujeres como Lupita Jones, con algunas reporteras que ha querido bloquear cuando se le cuestiona del tema con Lupita, de que fue violentada. ¿Tú qué puedes decir de esto? Ay, no hay sororidad entre mujeres, hay empatía. ¿Qué nos puedes decir? Mira, es un tema complicado porque yo creo que cada quien habla como le va en la feria. Y sabemos que, pues, según Cintia, y digo según porque no me consta a mí, pues, no pasó la mejor experiencia con Lupita y, pues, sabemos que ahí hay un tema. Ahora, decir que le quedó grande a Cintia el trabajo está por verse porque todavía absolutamente no hemos sabido nada del concurso aún. No sabemos ni la fecha ni cuándo va a ser. Tuve la oportunidad de visitar las oficinas padrísimas, me juntaron. Increíble todo, pero, pues, hay que ver el trabajo. Obviamente, ya está empezando desde cero y, pues, no podemos... Pero no empezó con el pie derecho que digamos. Pues, no empezó con el pie derecho porque también no se le han hecho un poco fácil. Y dos, pues, también con todo esto que ha sucedido se me ha llamado a ella enredada que era una punta de Miss Universo, pero, pues, también ella estaba sentada ahí y también a los comentarios un poco desatinados, pero yo creo que vuelvo y digo, hay que darle beneficio a la duda. A mí también, yo a Lupita siempre le he dicho, la conocí, fue una dama conmigo, yo no tengo nada que decirle a Lupita de otra en Miss Universo incluyéndola a ella. Mi respeto totalmente. A veces un cambio es bueno para cambiar a lo mejor de manera de pensar y todo, pero hay que ver, todavía siento que no puedo decir uy, no, no lo ha hecho bien, uy, no, porque pues me ha empezado. ¿Algún mensaje para Lupita quien menciona la ex esposa de Simón Sharap que en algún momento Lupita fue violentada por el señor Sharap? Mira, lo que yo creo es, no sé si violentada es la palabra, pero sí, creo que Lupita apareció un poco más exacto a la hora de decirle que ella no estaba porque digo, dio tres reinas y la gente pensará, uy, no, qué poco, créeme, hay países que apenas, Nicaragua, acaba de tener sus primeras reinas, bien difícil tener reinas de belleza y todo, pero pues, yo creo que la señora Lupita es una señorona y ella pues sabe dónde está, bien parada y sabe dónde está. Gracias, muchas gracias, Mane.